que onda raza buen día miren en esta ocasión va dentro del proceso de la trx pero me gustaría bueno quise hacer un vídeo aparte sobre esto en algunas ocasiones cuando arregla una que otra moto la raza me ha preguntado cómo detalló los amortiguadores cómo hacerle para pintar los resortes y no hacer un cagadero entonces en este caso miren yo ya los tengo desarmados pero les voy a explicar cómo se desarman cómo se desarman y cómo lo voy a hacer entonces vamos a darle verás ok raza pues miren les voy a explicar cómo se desarma un amortiguador en este caso el de una cuatrimoto pues bien como se dieron cuenta ya está desarmado pero les voy a explicar ok esto se hace con ayuda de una prensa porque con una prensa esto es lo que es el pistón el pistón el amortiguador en sí entonces esto es el resorte que es la resistencia vaya no es el soporte del del pistón esta parte va así entonces para poderlo desarmar nosotros hay que poner la prensa hay que ponerle en la prensa unas placas cualquier base que aguante y que quede bien a nivel adicto es muy importante para agarrar el resorte por los lados y bajarlo bajarlo apretarlo para llegar a un grado en el que esta pieza tope o más bien alcance a bajar para retirarla porque con una prensa este resortes o sea para bajarlo ocupas una fuerza grande 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 grandísima entonces tal vez la fuerza de una persona humana no 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 una persona no 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 podría aplastarlo aparte que podrías correr el riesgo de que si tú no lo haces con una prensa lo haces de alguna otra forma que no sea muy segura está el resorte puede salir rebotando y pues puedes tener algún daño grave muy grave extremadamente grave ya que ya que al estar al estar bien aplastada si se llega a soltar esto saldrá disparado a una velocidad no les puedo dar datos exactos pero es algo que no queremos averiguar es algo que no queremos averiguar entonces cuando esta pieza baje más o menos a esta posición que este el seguro el tope ya tenga juego nada más se va a retirar y nuestra prensa la vamos a empezar a subir poco a poco para que esto vaya agarrando su forma vaya agarrando su forma su forma su forma y ya lo podamos sacar o que haya un punto en el que no haga que no se vaya entonces vamos a pasar a despintarlos lo que es toda la base y lo que es el resorte para posteriormente pintarlos yo mismo los voy a pintar nunca pintado con pistola computadora automotriz normalmente usaba en aerosol pero ahora vamos a tratar de hacer un poquito mejor y pues vamos a darle no un poquito más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Lo dejan que actúe 2-3 minutos, 5 Lo tumban si tienen con una hidro La presión con el agua Lo secan, dejan que se sequen Y vuelven a aplicar y repiten el proceso Hasta que queden listos Ya a este punto, miren Pues ya se le cayó bastante La pintura, ¿no? Ya es más lo que está pegadón Un poquito pegado Yo lo iba a limpiar con arena Pero como no todos Lo hacen así, lo voy a hacer a lo A lo manual A lo manualito Le vamos a pegar una lijada Lo van a lijar que se siente nomás Que quede medio lisón Y ya vamos a aplicar la pintura Yo lo tomo A lo manualita Hay más y más Nosotros habificamos Hacianos Las Stories Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si se alcanza a notar bien, pero miren, así es como lo dejé yo, ya los pinté, eso rojo ya se siente como lisón, no se siente como con borde, vamos a ver si aquí ya quedan al chingazo. Ok, les voy a mencionar, yo no soy carrocero, pero el chaval de las pinturas, estoy sin desmarco en la pistola, me recomendó que el fondo si usaba un octavo lo rebajara con un octavo de tíner o si no un poquito más. Entonces, digamos que el fondo se rebaja con la misma cantidad de tíner. Entonces, esa es la mezcla que vamos a usar ahorita y pues a ver cómo queda, ¿no? Vamos a dar. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando aquí se agarren con las pinzas o algo para girarlo Para que el resorte en este caso suba o baje Pues se van a despintar Entonces estos van a caer en su color original ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!